Los años que yo llevo dedicándome a esta industria, de verdad yo siempre, desde que me registré en Atomi y tomé la decisión de hacer esto, siempre he dicho que no hay... esta empresa está haciendo historia y va a seguir haciendo historia, está revolucionando la forma de hacer negocios dentro de esta industria y va a seguir haciéndolo por muchísimos años. Ustedes me darán la razón de aquí a 5 a 10 años. Ustedes se darán cuenta que las empresas que empiecen a salir dentro de esta industria o se suben al carro de esta forma de hacer negocios o no van a poder salir adelante. La gente ya está cansada de tener que pagar paquetes de inicio, la gente ya está cansada de tener que pagar membresías, la gente ya está cansada de que les estén obligando a comprar mes tras mes tras mes productos que a lo mejor no necesitan y están cansadas de crear un pequeño o grande, en algunos casos almacén en su casa, de productos que al final no van a tener salida y pues los regalan o los malvenden o algo. Bueno, por eso digo de que las empresas que vayan saliendo o se adecúan ya a esta forma de hacer negocios o desde luego la tendencia a desaparecer es inminente. Así es, don Jesús, don Jesús. Bueno, también tengo el privilegio de presentarle al profe Albert. Él está en una conferencia adicional, pero no sé si tiene el espacio para saludar aquí a don Jesús. Don Jesús, profe, muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días, ¿cómo están? Don Jesús, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por dedicarnos estos minuticos hoy en este día. Agradecido de tenerlo aquí. Muy buen día. De aprender mucho de usted, don Jesús. Muy buen día. Aquí se trata de que todos aprendamos de todos. No se crean, a mí me queda muchísimo que aprender y a ustedes muchísimo que enseñarme también ahí. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, profe. También tenemos a Albanelli de la ciudad de Jumbo. Albanelli, estás aquí. Tenemos a don Jesús, diamante de la compañía, que nos está acompañando el día de hoy, en el cual, pues, es nuestro diamante más cercano, hace parte de nuestra organización y está aquí acompañándonos el día de hoy. Sí, señor. Muy buenos días para toditos. Don Jesús, bienvenido al grupo exitoso de Atomy. Esperamos aprender mucho de usted. Muchísimas gracias, Albanelli. Un gusto, un gusto estar aquí y un gusto que me hayan invitado a participar aquí con ustedes. Todo, todo un placer, todo un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Igualmente, don Jesús. Gracias. Perdón, perdón, Albanelli. Gracias. También tenemos al señor Adolfo Lemo, también de la ciudad de Jumbo. Adolfo, tenemos a don Jesús. Hoy sacó ese pequeño espacio para aquí con nosotros. Entonces, ahí te presento a don Jesús. Hola, muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar con ustedes. Qué sorpresa tan grande tener al señor Jesús del Valle hoy con nosotros. He tenido la oportunidad de escucharlo en otro Zoom. Y sé que tiene gran conocimiento de esta visión. Y, no, pues, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Y gracias, don Jesús, por sacar de su tiempo para transmitirnos todo su conocimiento y esa desviata bonita que usted tiene. Que Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones, amigos. Muchísimas gracias, Adolfo. Aquí a la orden de lo que yo pueda, el granito de arena que yo pueda aportar, pues, con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Mil gracias. Gracias. También tenemos a John Jairo de la ciudad de Jumbo. Es un gran amigo. Es un líder que está haciendo las cosas bien. John Jairo, tenemos a don Jesús, nuestro diamante más cercano. Aquí hoy sacó un pequeño espacio para nosotros. Quiero que lo saludemos. Buenos días, don Jesús. Que me lo bendiga. Amén. Gracias por compartir su sabiduría con otros. Qué bueno tener por acá, por estos lados. Muchísimas gracias, John Jairo. Muchas bendiciones. Y, por bueno, aportar lo poco o mucho que pueda. Desde luego, todo lo que necesiten, que esté en mi mano. Por supuesto, cuenten con ella. Muchas gracias, muy amable. Gracias. También tenemos a Validen de Perú y tenemos a Catalina de la bella ciudad de Medellín. Ella apenas no conoce todavía el sistema. Apenas anoche hablamos con ella, con Catalina. Ingresó y precisamente quiere escuchar. Y teníamos programado un entrenamiento. Pero aprovechamos este espacio que tenemos a don Jesús Catalina. Don Jesús, como para que te haga una idea, es un gran líder que tiene organizaciones a nivel global en varios países. Nosotros pertenecemos a la parte, digamos, de su organización. Es una persona que ya tiene flexibilidad económica y que nos puede enseñar muchas, muchas cosas. Por si tienes preguntas, pues es el momento. Mira, es la primera reunión que tenemos con don Jesús en este momento, desde que estamos en Atomy. Y la verdad, pues ha sido una bendición. Y tú eres privilegiada porque vas a estar aquí en la primera reunión con don Jesús. Entonces, si tienes alguna consulta, por favor, aprovechela. Y también tenemos a Validen, que es una jovencita que está haciendo las cosas desde ya en Perú. Es una gran líder, conjunto con el papá. Está empezando a desarrollar ya otras organizaciones en el Perú. Bienvenida a Validen, también tenemos ahí que presenta a don Jesús. Por si deseas hacerle alguna pregunta. Entonces, pueden abrir los micrófonos para que los saluden, por favor. Bienvenida, Catalina. Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y gracias por participar en este Zoom. Es un gusto, un placer. Muchas gracias, Valeri. Y quiero felicitar a Catalina por la decisión que tomó de poder iniciar en este proyecto. Esto que, fíjate, quiero darte un dato. Todavía no hemos entrado de manera oficial en Colombia. Y sin embargo, ya tenemos más de 110 mil personas registradas en Colombia. Y todavía no hemos iniciado. Todavía no hay producto en Colombia. Todavía las oficinas, tenemos las oficinas, pero todavía no están abiertas por toda esta cuestión. Eso significa que estás comenzando en el mejor de los momentos. O sea, apenas a un mes, mes y algo, de que podamos abrir, si Dios quiere, Colombia. Este, y yo te diría, déjate guiar por Hugo, por las personas que llevan ya un tiempito desarrollando esto. Porque estás en un gran, gran equipo. Precisamente en Medellín, yo tengo una organización muy grande. Creo que, este, es de las más grandes que tengo actualmente en Colombia. Este, con líderes muy comprometidos. Y, pues, qué bueno que también estés allí en Medellín. Muchísimas felicidades y muy bienvenida, Catalina. Gracias a mi primito, Wilson. El primito. Él es el culpable, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Qué linda verla ahí, Catalina. Hace muchos años no te veía. A pesar de que estamos en el mismo país. Hace muchos años no te veía. Ya me encantas saber que estás ahí. Llegar la entusiasmo, la alegría, con ganas de triunfar, con ganas de salir. Y adelante, con todo ese esfuerzo que tú. Va a cambiar muchas cosas. Un abracito y ahí les dejo ahí con mi prima, Catalina Medellín. Bueno, gracias. Tenemos a Luz María que está apenas ingresando. Bueno, aprovechemos a hacer preguntas. Tenemos el privilegio de tener a don Jesús. Ya tiene experiencia. ¿Qué nos puede... Esos pequeños piques que nos pueda guiar. ¿Cómo nos preparamos para la apertura de Colombia? O sea, estamos emocionadísimos. Realmente estamos súper felices. Porque nos ha tocado traer productos desde Estados Unidos. Con todo esto es inconveniente. Pero realmente hemos tenido la satisfacción de contar con un producto maravilloso, de excelente calidad. Cumple con todo lo que promete, cumple. El producto realmente ha suplido todo lo que dice. ¿Y qué nos puede decir don Jesús? Y me gustaría que cada uno de ustedes pronto aprovechen y le haga una pregunta, una inquietud, una duda que ustedes tengan. Pues es el momento de hacerlo. Pero sí me gustaría, además, ¿cómo nos podemos preparar? Nosotros estamos haciendo un trabajo de equipo todos los días. Estamos trabajando en productos, estamos trabajando en entrenamiento y estamos trabajando en presentaciones. Entonces, ¿qué nos puede decir don Jesús como para fortalecer cada vez más el equipo, don Jesús? Ok, mira, lo que para mí considero que es más importante es... Este, voy a cerrar, perdón. O si me pueden cerrar el micrófono, los micrófonos es que me oigo como que a mí mismo. Y me quedo así un poco fuera de lugar, ¿no? Este, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, mira, te comentaba, lo que para mí es esencial y pues bueno, yo sé que es muy difícil para muchas personas poder hacer esto, ¿no? Por eso es algo que, pues bueno, las personas que puedan y lo hagan realmente es fantástico. Pero para mí es esencial lo que ustedes hicieron. Comenzar a probar el producto. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes promover algo que tú desconoces. Yo no puedo decirte, tengo una empresa maravillosa, fíjate que tiene unos productos excelentes, que es, pues bueno, todo lo que tú quieras decir si tú no estás convencido de ello. Y la forma de convencerte no es porque Jesús Valle te diga o no es porque tu patrocinador te diga o porque lo hayas oído en un video o en algún sitio, ¿no? La forma de que tú estés seguro de lo que llevas en tus manos es probándolo, es usándolo. Entonces ese primer paso que ustedes dieron y no solamente ustedes, muchas personas de Colombia dieron que es de poder probar un producto, cualquiera, un producto mínimo, pero de poder probar algo en el momento que tú lo pruebas ya sabes la calidad del producto, sabes precio y realmente te das cuenta de que estás en una empresa que va a hacer un bombazo no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica como lo está haciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso ustedes ya lo han dado muy bien. Ustedes ya saben el tipo de producto que la empresa lleva y eso les da credibilidad a la hora de hablarlo. O sea, es muy difícil que yo te diga, es muy diferente, perdón, que yo llegue y te diga tengo la mejor pasta de dientes del mundo, ¿no? porque yo la haya probado y lo haya sentido sus beneficios a que yo te diga tengo la mejor pasta de dientes del mundo porque lo he oído y lo he visto en un video, ¿no? Es muy diferente el cómo tú comunicas, ¿no? Perdonen, está pasando por aquí uno ahí vendiendo alguna cosita vamos a dejar que pase un poco ok entonces ese primer paso ustedes ya los tienen dado que es el siguiente paso que realmente es algo que hayas consumido o no hayas consumido producto es algo que permítanme voy a cerrar el... ok es algo que es el momento de estar ahorita haciendo es precisamente el de construir ahorita yo les diría aprovechen el tiempo para... no me gusta la palabra capacitarse, ¿no? porque es como decirte tú no eres capaz y necesitas que entres a... a que Jesús Valle o a que Pepito o a que Roberto te capaciten porque tú no eres capaz, ¿no? yo entiendo que cualquier persona es capaz entonces esa palabra de capacitarse la verdad es que no me gusta mucho prefiero mejor la palabra de entrenarte, ¿no? voy a apagarlo mejor para que no nos molesten un segundito ok ahí ya no va a sonar más este... entonces lo que yo te diría aprovecha este tiempo para estar entrenándote es primordial que sepas cómo funciona tu negocio porque el día que tú empiezas a crear una red igual que hubo una red inmensa estuvimos viendo el otro día este... su organización allí en Colombia el día que tú empiezas a crear una red grande va a haber personas que indudablemente van a llegar a llamarte y van a llegar a preguntarte este... necesitas saber cómo funciona tu negocio para poder transmitirlo a esas personas para que cuando a ti te pregunten oye Catalina oye Adolfo oye este... Valeri y esto cómo es y cómo tengo que registrar una persona o cómo tengo que hacer un pedido entiendes que tú sepas decirle que no tengas que decirle espera, espera es que yo no sé déjame que hablo déjame que le pregunto déjame... porque van a decir entonces con quien yo me tengo que registrar no es con Catalina yo me tengo que registrar es con Hugo que es el que sabe o el que yo me tengo que registrar es con Watson o con X entonces es importante que tú aproveches este tiempo para que conozcas tu negocio ¿ok? para que... obviamente nadie sabe todo del negocio salvo Hangill Park ¿no? que es el que lo creo pero... este... pero sí que sepas por lo menos lo más esencial lo más posible y según... eso va combinado ¿ok? eso se lleva a la par vas entrenándote vas creciendo tu negocio empieza yo el otro día que me invitaron precisamente a una a una charla también en en Colombia este... yo les daba yo les decía que el secreto el único lo que Jesús Valle hizo en Atomi aparte de de entrenarse lo que Jesús Valle hizo en Atomi no fue otra cosa más que cambiar de tienda y correr la voz eso es lo que yo y lo que yo sigo haciendo ¿ok? yo ya no compro mi champú pues ya no lo compro en Super X lo compro en Atomi mi jabón lo compro en Atomi el detergente la lavadora lo compro en Atomi o sea todos estos productos que yo tengo en Atomi yo hace tiempo que dejé de comprarlos en Super X y que los estoy comprando en Atomi eso es lo que yo hice pero aparte corro la voz cada vez que yo consumo un producto y que pruebo un producto nuevo de Atomi me entusiasmo porque veo los resultados y digo wow entonces ¿qué es lo que hago? salgo a la calle y a todo el mundo a todo el mundo le hablo y yo les digo si a ti te da pena hablar si tú eres una persona tímida yo era una persona que no hablaba ni por teléfono o sea me daba super pena hablar con nadie y muchísimo menos si no los conocía pero eso se quita pero si tú eres como yo era hace años atrás yo te digo en la comodidad de tu casa graba un audio sales a la calle y a cualquier cosa a cualquier perdón a cualquier cosa a cualquier persona que veas ponle el audio ya no tienes que hablar nada simplemente ponle que escuche y ya está si tú haces eso de manera repetida y lo creas como un hábito tu organización va a empezar a crecer y aquí de lo que se trata es que de aquí a un mes mes y medio que Atomi llegue a tu país tú ya tengas ya no te voy a decir una gran organización pero sí por lo menos unos buenos cimientos sobre los cuales tú puedas construir una gran organización ¿no? eso es lo que yo creo que es el principio hasta que Atomi llegue a tu país ¿cuántas personas tienes ahora en ya en tu grupo? no sé muchas miles se puede decir mira en solo en solo de Colombia fíjate en solo el otro día estaba hablando con una una líder de Medellín que tengo ahí en Medellín y ella me decía que uno de sus líderes que es de no me acuerdo de qué departamento me dijo que era pero uno de sus líderes solamente allí en ese departamento tenía cuatro mil personas entonces este yo tengo organizaciones ahorita en en Colombia tengo organizaciones en Medellín tengo en Bogotá tengo creo que es en Caquetá tengo en Villavicencio tengo en en Cal Valdez ¿cómo es? no sé en diferentes en diferentes partes sí creo que Catalina lo voy a decir en un momentico mientras escuchamos a Jesús que hay interpertencia gracias gracias Catalina nos escucha bien ok ok decía que en cuanto a Colombia precisamente ayer antes de ayer estaba hablando con con la líder principal que tengo en Medellín y me decía que uno de sus líderes que sinceramente no me recuerdo de qué departamento me dijo que era él solamente ese líder tiene más de cuatro mil personas en su organización solamente ese líder este tengo en Colombia tengo organizaciones pues bueno en Medellín en Bogotá en Cucutá en Cali en Villavicencio en hay uno que es Valde 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 algo no me recuerdo muy bien pero vamos en diferentes en diferentes puntos de Colombia tengo tengo organizaciones realmente la organización de Colombia es muy 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 fuerte y fíjate lo importante no es que sea tan fuerte lo importante es que son muy comprometidos esa es la importancia la importancia no sirve de nada que 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 tú puedas ponerte a hablar hoy con muchas personas si tú no tienes el compromiso de hacer esto realmente cueste lo que cueste pase lo que pase yo voy a sacar esto adelante por mí por mi familia por mis hijos por mis nietos por mi descendencia si tú no tienes bien claro eso realmente va a ser complicado entonces ese compromiso es muy importante y gracias a Dios el compromiso de Colombia por lo menos en mi organización es muy 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 grande muy fuerte no sé si quedó la pregunta respondida Catalina si era eso que te referías gracias bien puede Catalina puede continuar con más preguntas ok bueno Adolfo bueno Catalina sigamos escuchándolo gracias 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 Catalina mira aquí en el en el chat hay este Wilson González está preguntando una persona que vive en Holanda su afiliación es igual a las otras personas en Holanda en Holanda actualmente no hay posibilidad de registrar personas ok todavía no estamos no hemos entrado en Holanda ni siquiera estamos en preapertura por lo que no podemos registrar a ningún holandés con una credencial de Holanda podemos registrar a un holandés que tenga un permiso de residencia por ejemplo en Colombia ahí sí pero obviamente no lo registraríamos en Holanda sino que lo registraríamos en Colombia ok no sé si me he explicado por ejemplo en España está en la misma situación que que Holanda no España no está abierto no podemos registrar a ninguna persona en España pero sin embargo yo tengo varias personas registradas en España pero son colombianos o son mexicanos que llevan muchos años viviendo en España pero ellos ellos se registraron con su cédula de ciudadanía de Colombia con su dirección de Colombia y ellos aunque están registrados en Colombia ellos están haciendo el negocio desde España desde España contactan a personas de Colombia registran a personas de Colombia de Estados Unidos de diferentes partes del mundo y en España ellos hablan pues con otros colombianos con otros peruanos con otros mexicanos y los registran de la misma manera pero directamente en este caso que nos ocupa que nos dice Wilson de Holanda no podemos registrar porque pues como digo no 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 hay sistema para poder registrar a un holandés ella es ciudadana española ok ciudadana española vive y trabaja en Holanda si estaríamos en el mismo caso porque en España como te digo tampoco estamos ni aperturados ni en preapertura como te digo yo las personas que tengo en España no son españoles son personas que residen en España pero ellos no son españoles ellos son colombianos o son mexicanos y se registran con su en el caso de los colombianos se registran pues como ustedes con su cédula de ciudadanía y se registran en Colombia ok con su dirección de Colombia como si estuviesen en Colombia solo que ellos residen en España ok pero yo por ejemplo tengo muchos españoles de hecho yo soy español este llevo aquí en México unos once años me vine para tres meses y ya llevo once años aquí metido en México entonces este no ya estaba casado ya también estaba casado con mexicanas ya estábamos viviendo en España y pues ya nos vinimos para acá me vine para tres meses digo para trabajar con una organización que yo tenía en otra compañía este y pues ya me quedé llevamos aquí como digo pues once años prácticamente ya viviendo aquí en México y como te digo tengo muchas personas muchísimos conocidos gente muy con un liderazgo muy fuerte en España que quieren hacer pero que no se pueden registrar tampoco pues porque pues no hay en España funciona el DNI no es cédula de ciudadanía allí se llama DNI y pues no hay un sistema para poder darles de alta a ciudadanos españoles todavía dicen yo he estado hablando hablando con la empresa sobre ese tema y por lo visto tienen previsto aperturar España entre 2021 y 2022 y hablando ahí en Holanda no sé decirte pero ya este ya va a ser mucho más fácil me explico porque Holanda pertenece a la comunidad económica entonces ahorita en Europa no hay fronteras ninguna entonces este pues es muy fácil poder llevar traer productos y demás yo creo que cuando empiecen a abrir lo que es Europa sobre todo esta parte de Europa de la de la comunidad económica creo que va a ser bastante seguido que no no se va a tardar mucho en abrir de un país a otro excelente buena noticia fresquita para los de España para los que queremos conquistar Europa entonces noticia fresquita aquí con Jesús Valle creo que Adolfo tiene alguna consultica no sé si Catalina tiene otra pregunta bueno está escuchando ok o Luzmila el profe Walson cualquiera por favor aprovechemos y hagamos las consultas que tenemos yo sí tengo una pregunta ok se te está escuchando entrecortado Adolfo se te escucha entrecortado si quiere cierra la cámara para ver si de pronto se te escucha me escuchan hola si ahorita si se se escucha bien adelante Adolfo bueno escuchando un poco de su historia señor Jesús pues escuché que usted ya su experiencia en este tipo de industria ya viene de años atrás y de nuestra compañía quería hacerle una pregunta sé que algunos o la mayoría de los que estamos en esta sala de Zoom vendimos de otros negocios me escuchan si se oye un poquito como si hubiese alguna mala conexión en el micrófono o algo pero más o menos te voy entendiendo bueno si no ahorita la escribo en el chat si no lo logran comprender ahorita 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 ni te muevas ahorita se está escuchando perfecto ni te muevas ahí bueno así rapidito me quedo aquí quietito congeladito la pregunta la pregunta es la siguiente algunos de los que estamos aquí pues ya venimos de otras experiencias en la industria del network marketing entonces quería que usted nos compartiera que que de esas que de esa escuela de ese aprendizaje de esas empresas podemos aplicar en Atomy y que cosas posiblemente ya no caben en Atomy tengo esa inquietud si mira de de cosas que tú puedes aplicar en Atomy es en cuanto a la metodología quiero decirte en en todas las empresas estés en las que estés tú tienes que seguir unos pasos básicos que son lo que conocemos como los ocho pasos del éxito ¿no? de este de Esther Jäger de Esther Jäger es la persona que digamos los inventó ¿no? los sacó ¿no? este pues el sueño la lista de contactos el contactar a las personas el hacer seguimiento o sea todo eso en cualquier empresa en que tú vayas tú necesitas hacerlo o sea tú no puedes imagínate que tú te vas a casar dentro de un mes y tienes un montón de familia y tu esposa tiene un montón de familia y tienes un montón de amigos y quieres que todo el mundo vaya a la boda lo primero que tú necesitas hacer es crear una lista a las personas a las cuales tú le vas a mandar una invitación porque si tú no creas una lista y lo dejas solo en la mente vas a mandar la invitación a cuatro y el día de mañana cuando tú te vayas a casar te vas a dar cuenta y no invité a fulanito y no invité a mi prima no sé qué y no invité a mi cuñado y después te van a reclamar probablemente entonces igual que tú haces una lista el día que tú te vas a casar o el día que tú tu hijo va a hacer su comunión o en fechas importantes de la misma forma por ejemplo cuando tú inicias un negocio dentro de esta industria tú tienes que tener una lista de contactos personas con las cuales tú vas a estar hablando para ofrecerles el negocio para ofrecerles el producto para que sean clientes etcétera entonces necesitas hacer esta lista y eso no es en Atomy o sea eso es en Atomy y eso es en cualquier empresa en el que tú decidas participar entonces eso por ejemplo esos ocho pasos ese patrón del éxito de trabajo eso lo vas a tener que hacer en cualquier negocio que tú estés dentro de esta industria que es lo que no te sirve de otros negocios y que tienes que 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 renovarte ¿no? comenzar desde cero en ese aspecto desechar lo que a veces cuesta porque si llevas años en otra empresa trabajando de una manera sistemática y que de repente llegues a Atomy y te digan es que esto aquí no es así pues cuesta sacarlo de tu mente para meterlo nuevo ¿no? porque ya tienes ese hábito de trabajo ¿no? e inconscientemente tu mente te lleva a seguir ese hábito ¿no? pero una vez que lo superas este pues ya y agarras los hábitos correctos de Atomy digamos ¿no? pues ya viene lo bueno ¿no? lo que hay que desechar es todo lo que tenga que ver con el sistema de trabajo todo lo que por ejemplo si tú has estado en un sistema binario en una anterior empresa pues tú sabes que en un sistema binario precisamente hay un sistema que está creado por la empresa que va a tomar decisiones que tú no puedes tomar ¿no? por ejemplo yo mañana te registro a ti en un sistema binario tradicional y yo sí puedo decidir en qué línea te voy a colocar en la derecha o en la izquierda pero a lo mejor a mí me interesa registrarte en la derecha interior debajo precisamente por ejemplo de Catalina porque me interesa motivar a Catalina porque su equipo está en crecimiento está trabajando bien está haciendo bien las cosas y me interesa en ese momento apoyarla y motivarla eso en un sistema binario tradicional yo no lo podría hacer porque el sistema no lo permite el sistema binario tradicional está creado si tú lo estudias un poquito y lo desmenuzas está creado para que para que la empresa gane dinero y para tenerte cautivo porque tú crees que en un sistema binario tradicional los puntos se te van acumulando quiero decir cuando tú tienes 500 mil puntos en la derecha y 300 mil en la izquierda te quitan 300 y 300 y te dejan 200 ¿por qué crees que eso lo hace en un sistema binario tradicional? porque es una forma de tenerte cautivo esa línea de poder que así es como la llamamos esa línea de poder cada vez se va a ir haciendo más grande y es imposible que tú puedas desbloquear todo ese dinero que tienes en la línea de poder las empresas de sistema binario siempre te pagan de la línea más pequeña de la línea más corta te pagan un porcentaje y de la línea más larga se lo queda a la empresa entonces ¿qué crees tú que le interesa a la empresa? a la empresa le interesa que tú tengas una línea de poder súper larga súper grande y súper potente porque todo eso es para ellos entonces en un sistema binario tradicional el propio sistema se va a encargar de que tú tengas una línea de poder muy fuerte entonces ahí empiezas a tener un millón dos millones veinte millones doscientos millones quinientos millones y qué es lo que pasa que psicológicamente eso se tiene atrapado porque dices yo no puedo dejar ahorita esta empresa porque tengo quinientos millones aquí y tengo que desbloquearlo y matemáticamente te aseguro que no sólo es imposible sino que además cuanto más tiempo pase esa línea de poder más gorda digamos gorda en cuanto a dinero o puntuaje va a ser porque la duplicación y este va a ser muchísimo más exponencial que tu línea corta que es la que tú tienes que estar construyendo entonces de esa manera te tienen cautivo en Atomi por ejemplo como digo cuando tú registras una persona Atomi para empezar no tiene un sistema por esa razón no hay un enlace donde las personas se puedan registrar si hubiese un enlace donde las personas se pudieran registrar te aseguro yo no estaba en Atomi porque este significaría que hay un sistema y si hay un sistema creado por la empresa significa que yo no tengo el control ciento por ciento de mi empresa y yo siempre digo que cuando tú no tienes el control total de algo tú no tienes nada porque tienes que estar dependiendo de un tercero en este caso de un sistema de la empresa entonces en el caso de Atomi no existe ese sistema por lo cual tú cuando registras a alguien tú decides donde registrarlo lo puedes registrar no solo en tu línea derecha o en la izquierda sino debajo de la persona que estratégicamente a ti más te interesa en ese momento en el equipo que estratégicamente a ti en ese momento para tu negocio más le interesa eso te impide a que si tú desde un principio estás trabajando te impide de que una línea la encuentres ahí con 500 millones de puntos y la otra te la encuentres con 300 mil si tú estás trabajando desde un principio y siguiendo el sistema de trabajo de Atomi ok entonces cuando eso sucede es imposible que a ti te tengan cautivo psicológicamente tú no estás atrapado porque cada vez que cobras se te pone todo a cero entonces no hay nada que a ti mañana te puedas decir no me interesa estar en Atomi me voy porque no hay ahí 500 millones que psicológicamente te dicen no te puedes ir porque tienes 500 millones aquí y tú los puedes desbloquear y te aseguro que jamás en la vida vas a poder desbloquear ni un solo peso al contrario cada vez va a ir habiendo más y más en esa línea de poder muchas gracias don Jesús excelente explicación muchas gracias por aclarar esa inquietud por nada por nada Adolfo a la orden super aprendizaje vea que psicológicamente uno no sabe cuando no está bien entrenado y no tiene bien el conocimiento uno dice no tengo que trabajar es más duro para desbloquear no te tienen ahí como sacándote y sacándote y nada que cobras sino que antes te sacan muchas gracias no lo había visto pero la verdad es un gran aprendizaje y qué buen argumento pues y qué hay detrás de los sistemas a veces de estas compañías que vemos mucha gente en esas compañías pero que no tienen el resultado y es por el mismo sistema que lo está manejando a ellos como dice usted y no tiene el control mientras que en Atom y si podemos si nos ponemos de acuerdo dos o cuatro personas en trabajar en equipo podemos trabajar conjuntamente y trabajar organizadamente porque vamos a ir posicionando las personas según vayamos queriendo crecer entonces me parece espectacular esa 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 explicación don Jesús no sé quién más tiene otra preguntita por aquí yo creo que Lumina está que se habla por favor Lumina haga la preguntita bueno este don Jesús pues yo lo veo en sus tutoriales de hecho son pues muy buenos en realidad alguna pregunta no tengo está quedando más claro cada momento cada cosa que usted está explicando me queda más claro que estamos en la empresa correcta pues ignoro muchas cosas tengo dos meses haciendo este negocio estoy encantada los tutoriales de usted son muy buenos yo los veo sí gracias entonces de esa manera también pues estoy aprendiendo y agradecida que esté aquí muchísimas gracias me alegra de que todo este material que vamos subiendo de apoyo para ustedes al final pues que que si les esté sirviendo y que si les esté ayudando a por lo menos a tener un poquito más clara de las ideas del negocio y cómo poder desarrollarlo y demás porque ese es el fin de y lo que persigo a la hora de hacer estos esos tutoriales de poder llegar al mayor número de personas y ayudarles a desarrollar un negocio fuerte entonces me alegro me alegro que le esté ayudando bueno no sé John si tiene alguna preguntita si no quiero saber si de pronto tienen otra consultita otra pregunta no bueno no sé cómo está el tiempo pero me gustaría escuchar un poco su historia cómo fue que se encontró con Atome o Atome cómo lo encontró a usted me gustaría escuchar esa esa parte a ver si tiene el espacio y nos lo puede contar un poquito por favor si mira yo digo que el maestro llega cuando el alumno está preparado y eso fue lo que pasó en mi caso yo como alumno estaba preparado para recibir Atome y y y para mí pues bueno yo siempre digo respeto las creencias de todo el mundo cada quien es libre de de creer lo que lo que quiera lo que le apetezca ¿no? pero este yo siempre digo que por las circunstancias cuando llegó Atome a mi vida esto fue un regalo de Dios fíjate que yo estaba ya en otra empresa donde ya estábamos con un rango pues muy cómodo no estamos buscando nada sinceramente sencillamente estábamos muy bien y lo que nos dedicábamos más o menos ya no era ni siquiera crecer ya el crecimiento venía por sí solo simplemente era pues estar pues ahí ¿no? este pues dabas algunas charlas y procurabas mantener motivabas a los líderes etcétera pero ya no ya no era como al principio el trabajo que tienes que estar ahí el trabajo de campo constante ¿no? entonces estábamos muy cómodos realmente no no estamos buscando nada y este tú fíjate cuando a mí me llega spam a mi correo de esos correos no deseados yo o sea nunca nunca jamás abro uno pues porque no me interesan o sea no tengo tiempo para perder en estar abriendo cosas que pues que no me no me interesan ¿no? sino sencillamente según cuando ya hablo mi correo electrónico lo primero que hago es empezar a ver califico todo lo que es spam y lo desecho a la papelera y después ya voy viendo el resto lo voy viendo por orden de importancia ¿no? este fíjate que a mí me llega entre muchos spam me llega este de 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 Atomy y deseché todos menos ese ¿por qué? no lo sé pero ese spam yo lo abrí todos los demás yo los deseché ese en concreto yo lo abrí y me pongo a leerlo y fíjate que estaba muy mal hecho ese spam y daba la total impresión de que eso era un sistema fraudulento un sistema piramidal de esos de regalo de dinero tú tú este vas a regalar dinero a Pepito y metes a tantas gentes que después te regalan dinero y donaciones y todas estas cosas que son ilegales y que al final lo único que haces es engañar a la gente y quedarte con el dinero de la gente ¿no? y yo jamás participaría en un sistema de esos yo siempre he dicho gracias a Dios este tengo dos vasos dos piernas una mente que todavía funciona no necesito que nadie me esté regalando su dinero ¿ok? este o que me estén haciendo donaciones para que él pueda ganar también después un dinero o sea no 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 es algo de lo que yo participaría pero fíjate en vez de desecharlo porque automáticamente cuando me llega un correo de estos pues ya te digo lo primero que hago es desecharlo en vez de desecharlo no sé hubo algo no no sé es como una sensación un algo dentro de mí que me 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 impulsaba a saber más de eso ¿no? a ver que era aquello entonces me dedico entro en Google y me pongo a buscar en aquel entonces yo llevo un Atome ahorita hace tres años que registramos este mes hace tres años que nos registramos este y me pongo a buscar y pues no había mucho en español la gran parte estaba en coreano y había algo en inglés entonces pues de ahí entre una cosa y otra pues fuimos fuimos viendo este rápidamente me di cuenta de que no era un sistema piramidal porque en una de las informaciones que yo vi vi que había una serie de productos y entonces eso lo que hizo fue todavía picarme más la curiosidad porque después no es un sistema piramidal como yo pensaba hay productos y como que me picó más la curiosidad de saber de qué se trataba eso sigo buscando localizo a la empresa me pongo en contacto con la empresa fíjate que la empresa este yo digo mira me interesa saber cómo funciona esto yo ya tengo una organización grande pero quiero saber cómo funciona tu negocio entonces necesito que me pongas en contacto con alguna persona que esté desarrollando esto en serio que esté liderando y que realmente sepa bien cómo funciona esto para que me pueda reunir con ella y me explique la empresa por seguridad no me quiso dar el teléfono de nadie entonces simplemente me dio un nombre eso en cualquier otro momento de mi vida lo que hubiese hecho es pues ahí se queda no o sea no puedo perder el tiempo si ellos no me quieren dar un teléfono de dónde lo voy a buscar sin embargo me metí en internet y con ese nombre me puse a buscar por internet hasta que localicé a la persona este localicé su teléfono le contacto por teléfono ya concreto una cita con él viajo hasta dónde está él me explica y este sinceramente yo no me creía que eso pudiera funcionar yo decía o sea no no cómo puede ser si no te obligan a comprar producto pues cómo es que esto va a funcionar de dónde sale el dinero no cómo puede ser de que además encima no tengas que pagar un kit de inicio una entrada porque durante muchos años así es como siempre se ha funcionado esta industria pero yo me daba cuenta de que realmente si si eso fuese factible era una grandísima idea de negocio y que realmente era un negociazo no no sólo para ganar dinero yo siempre he dicho que yo no entré en Atomi para ganar dinero porque pues gracias a Dios yo ya estaba ganando dinero pero yo entré en Atomi porque yo veía que en Atomi podíamos trascender o sea podías sembrar muchas semillas en muchas familias yo me di cuenta que en Atomi las personas que se tomasen esto realmente en serio iban a poder hacer historia dentro de esta industria y yo sabía que donde estaba si podía ser un líder con más menor rango mayor rango con más dinero ganando menos dinero pero nunca jamás iba a poder hacer historia en esta industria y sin embargo con Atomi yo me daba cuenta de que cualquier persona que se tomase esto en serio iba a poder llegar a hacer historia dentro de esta industria como de los pioneros porque Atomi está cambiando toda la forma de hacer negocios Atomi yo digo que Atomi está revolucionando vino a revolucionar toda la industria del mercadeo en red entonces yo eso fue lo que vi y que realmente aquí si podía ayudar a mucha gente porque había muchas personas en otras empresas que eran muy válidas que podían estar ganando muchísimo dinero pero que a lo mejor en cuatro o cinco meses tenían que dejarlo porque pues esa obligatoriedad de tener que comprar productos y que a lo mejor son productos productos que incluso tú no usas de manera habitual pues te llevan a económicamente a dañarte y yo no puedo seguir costeando pues doscientos trescientos dólares de productos cada mes porque todavía no lo estoy ganando en mi negocio y tienen que salir de mi bolso de lo que yo estoy trabajando cada mes y si eso lo saco de mi bolso significa que lo estoy quitando de la mesa de mi familia entonces llegaba un momento en que las personas decían yo no puedo continuar con este negocio y se marchaban y perdían la oportunidad de su vida porque realmente yo veía que algunas de ellas eran personas que podían alcanzar muy grandes rangos pero no tenían el dinero el respaldo económico para poder arrancar sin embargo en Atomy yo me daba cuenta de que no cualquier persona puede hacer Atomy el único impedimento es uno mismo pero cualquier persona puede hacer Atomy no no necesitas un respaldo económico todo lo que necesitas es cambiar de tienda es cambiar de tienda todos ya estamos utilizando champú todos estamos utilizando lavatrastes todos estamos utilizando detergente la lavadora todos estamos utilizando pasta de dientes o sea todos estamos utilizando una serie de productos que ya los estamos comprando en otros sitios entonces no necesitamos dañar nuestra economía todo lo que necesitamos es cambiar de tienda y eso es lo que yo vi que podía llegar a muchas personas y que podía ayudarles a cambiar su estilo de vida a muchas personas y esa fue la razón principal y por supuesto cuando ya probé el producto el primer producto que yo probé fue creo que como la gran mayoría la pasta de dientes y el cepillo de dientes este o sea en el momento que yo me puse ese cepillo de dientes en mi boca y que le hice dos veces así yo ya lo tuve claro yo ya dije no sabes que o sea yo soy de aquí y no hay más hablé con la empresa con la que yo estaba participando este porque pues yo siempre digo cuando yo entro en una empresa entro por la puerta grande y cuando me marcho yo no voy a salir escondiéndome de nadie salgo con la puerta grande con la cabeza bien levantada porque no no debo nada a nadie entonces lo que yo hice fue hablar con la empresa decirle mi decisión lo que había pasado obviamente la empresa intentó convencerme de que no me fuese me ofreció unos digamos unos no unas bonificaciones pero si unos detalles extras no este pero pues bueno yo no soy una persona que se venda y además tenía muy claro mi decisión y decidí marcharme llegué unos acuerdos con la empresa que hasta fecha de hoy he cumplido los acuerdos fueron que yo no iba a llevarme a nadie de mi equipo ni o sea que no iba a hablar con nadie de otro negocio de la gente que yo tenía allí y pues así lo hice toda mi gente sigue allí trabajando de hecho pues deben de creer que yo me volví a España y que estoy viviendo de los residuales allí ahorita en España y pues no nos nos venimos aquí como digo pues hace ya tres años que empezamos a desarrollar este negocio impresionados con el crecimiento impresionados con los resultados impresionados con lo que está ocurriendo y con lo que está por venir o sea lo que está por venir es que no tiene nada que ver si ustedes ahorita Atomy lo ven como wow o sea lo que viene no se lo van a acabar o sea es increíble es es impresionante lo que está por llegar increíble don Jesús increíble esta información acá en el valle en el valle en mi ciudad acá en Colombia cuando algo es impresionante y es buenísimo pero de lo de eso que de lo mejor de lo mejor decimos si usted quiere algo más que le piquen caña yo le digo a todos los que están aquí pues no sé si saben qué significa pero si quieren algo más que le piquen caña porque es impresionante todo lo que nos está diciendo la visión lo que usted tiene contacto directo con la parte administrativa y sabe lo que se viene y es más nosotros con la información que tenemos en las redes sociales en la página la tienda que tienen impresionante en Corea que tienen consigue llanta consigue tomate consigue cebolla o sea lo que se viene es impresionante impresionante entonces es una gran oportunidad y me identifico mucho con su con su con su historia don Jesús ya tendremos el tiempo para hablar también le quiero contar un poquito mi historia es algo muy similar pero si también se la quiero contar pero sería en otro momento yo le agradezco ya tenemos más de una hora de estar aquí sé que muchas personas tienen otras cositas que hacer le agradezco Jesús espero que nos siga acompañando definitivamente para mí fue un privilegio tenerlo aquí yo sé que el resto del equipo también es tan emocionado con la información que usted nos está dando y saber que tenemos una persona con esa humildad con esa claridad con esa honestidad de trabajar hombre me gustaría estar pues mucho tiempo realmente mucho tiempo escuchándolo usted para mejorar cada día más y poderle servir con mucho más mucho mejor a mi equipo y poderlo apoyar más muchas gracias don Jesús creo que por aquí está Sergio Sergio es un amigo especial de Bogotá no sé si tienes alguna preguntita Sergio acaba de llegar bueno no gracias no sé si tienen alguna preguntita para don Jesús adicional hola hola si se me escuchó si se te escucha Hugo ok ok yo solamente agradecer agradecer el conocimiento que nos transmitió quedaron cosas muy claras y más claro todavía lo bueno que está por venir entonces esto es como un postre adelantado se lo agradezco don Jesús y estoy aquí y voy a seguir adelante mil gracias muchísimas gracias Luzmila de verdad cualquier cosita que yo pueda apoyarles con muchísimo gusto estoy para servirles en todo lo que esté en mi mano pero antes que pues bueno nos despidamos yo quiero aclarar algo este suele ocurrir mucho pero este yo siempre procuro aclararlo mi posición dentro de Atomy no es diamante yo soy auto sales master significa que cada quincena yo estoy cumpliendo el rango pero este te aseguro que yo gano como auto sales master estoy ganando más dinero que muchos diamantes en en Atomy entonces yo siempre digo yo estoy para hacer negocio a mi el pin no es algo que me interese o sea el rango a mi lo que me interesa es el resultado yo no quiero ser un diamante que esté ganando cuatro dólares prefiero ser un sales master que esté ganando veinte treinta mil dólares entonces este pero quería aclararlo quería aclararlo para para no crear confusión que diamante y que después este pues vean en alguno de mis vídeos en algún sitio este que es el master ya fíjate que nos estaban diciendo que diamante y resulta que no no soy diamante este y pues tampoco es algo que me que me preocupe el el pin no me preocupa el resultado y los resultados gracias a Dios están llegando día tras día y eso es lo importante gracias por aclarar don jesús mire que mire yo como lo había visto por 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 youtube la verdad yo sé que era diamante y escuché creo que había escuchado que era diamante pero le aseguro don jesús que con la bendición de Dios ahorita que apertura de colombia ese rango va a llegar usted tiene una bonita organización tiene una bonita organización y mucha gente comprometida por lo menos este equipo es muy comprometido a mí me fascina este equipo de gente muy humilde gente dispuesta a aprender y y y a crecer pero lo que usted dice lo importante es digamos el ingreso residual constante independiente del rango que tenga pero ya llegará así es este realmente mira podía haber sido diamante ya desde hace mucho tiempo atrás este pero como digo no no o sea no sirve de nada tener un pin de diamante y después estar no volver a calificar nunca más de diamante no este tirarte dos años y no vuelves a calificar de diamante yo prefiero si llegar a diamante pero el día que yo llegue a diamante que sea porque voy a tener de manera constante el ingreso de diamante sino para que quiero un pin ahí que me diga que soy diamante no o sea no 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 soy presumido como digo yo no necesito un pin para para hincharme el pecho no digamos yo soy aquí y tal no no yo tengo rango de auto sales master este y como digo pues fíjate el día 5 nosotros ustedes saben que nosotros tenemos 15 días para alcanzar los rangos la empresa nos da 15 días del 1 al 15 o del 16 al último día del mes este yo lo estoy haciendo en 5 días mi rango o sea me sobran 10 días para para alcanzar el rango entiendo o sea yo podía haber sido diamante ya desde hace tiempo pero mi forma de trabajo no es presionar a nadie mi forma de trabajo no es no es estar encima de la gente creo que cada persona tiene sus sus prioridades y su prisa no y yo no voy a ser el que esté cambiándole las prioridades a la gente o empujando a la gente para que yo pues vaya a ganar más dinero o para que yo alcance un rango que al final pues no me va a servir de nada entonces pues pues bueno ya aclarado eso ya quedo más tranquilo porque si no parecía como que yo les estaba engañando mintiendo y no no es mi intención jamás jamás sería mi intención don Eterés don Jesús un auto seis máster con mucho puntaje don Jesús con mucho puntaje si tienes un puntaje es increíble más puntaje que un diamante si si ya te digo don Jesús si si Wilson adelante si eres un diamante pero de vida y humildad muchas gracias es lo más hermoso que pueda tener el ser humano en esta organización ser diamantes de vida y humildad lo demás viene por añadido muchas gracias muchas gracias a ti Wilson muchas gracias te agradezco mucho esas palabras muchísimas gracias amigo bueno más aplicando lo que nos dice nuestro nuestro lema servir con humildad y creo que lo hemos visto hoy aquí aquí en directo no tenemos que buscarlo por otro lado solamente es duplicar esa humildad y aplicarlo como nos dice nuestro lema pero la verdad a mí me impresionan los números de don de don Jesús porque o sea yo que estoy empezando tiene una cantidad de números tremendo 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 y la verdad que si no ha querido ser diamante digamos ese fin es porque de pronto no ha tomado la decisión pero te manda unos números muy muy inmensos bueno Jesús para mí y sé que para el resto de este equipo ha sido un placer tenerlo el día de hoy aquí gracias por sacar ese espacio gracias por sacar esos minutos gracias por compartir esa sabiduría y esa enseñanza espero que nos pueda seguir acompañando más adelante y que nos pueda ir transmitiendo todo lo que necesitamos ir corrigiendo para hacer cada día mucho mejor como persona y como empresario en esta industria no sé si alguien quiere decirle algo a don Jesús antes de cerrar la sala por favor entrecortado que tienes algún tienes algún algún toque en el micrófono o algo hay ahí que que no se entiende bien no sé seguimos igual Adolfo bueno lamento que no no te haya podido este escuchar Adolfo pero si se escucha como robotizado en mi portado muchas gracias don Jesús Jesús Dilan un socio muchas gracias don Jesús muchas gracias don Jesús mi tocayo muchas gracias por los consejos que bien gracias gracias Dilan Jesús o no Jesús Dilan verdad pues muchísimas gracias muchísimas gracias bueno si no hay más pregunta vamos a cerrar la sala y ya sabemos que lo aprendido una de las cosas que voy a tener presentes no no más vamos a como decir que nosotros decimos vamos a capacitar sino que vamos a entrenar a cambiar esa frase porque todos somos capaces todos somos capaces entonces simplemente necesitamos lo que es un entrenamiento como para desarrollar esas habilidades entonces ahora en adelante será entrenar y no capacitar excelente excelente entonces nos vemos el domingo a las 6 de la mañana este quiero decirte Hugo que vas a ser la segunda persona que me obligue a poner el despertador ya hacía añísimos que yo había tirado mi despertador por la ventana este y el otro día tuve que ponerlo para me invitaron a un entrenamiento también de una organización de Colombia era más tardecito que ustedes eran a las 8 de la mañana lo que pasa es que yo me acuesto normalmente bastante tarde este y pues esta del domingo a las 6 pues ya voy a tener que también poner el despertador porque si no no me voy a despertar porque igual me acuesto a las 3 a las 4 de la mañana y si no no voy a poder estar ahí pero si cuenta conmigo el domingo como habíamos concretado a las 6 de la mañana lo tengo ahí agendado y si ustedes desean hoy a las 8 de la noche vamos a tener una presentación especial una presentación vamos a estar 6 líderes haciendo esta presentación este yo voy a tomar la la posición quiero darle el protagonismo a los demás líderes del equipo yo voy a tomarme la posición de moderador digamos dando pasos y demás este creo que va a estar muy interesante esta forma diferente de hacer las presentaciones tendrá una duración de una hora este y pues están invitados a las 8 de la noche hora de México Centro hora de Colombia y hora de Perú ahí están invitados gracias aquí el profe Walson creo que está el profe debe abrir el micrófono creo que va a comentar algo ajá no 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 está en una reunión que está en otra conferencia ajá en este momentito gracias profe bueno listo entonces voy a compartir él está escuchando todo voy a compartir entonces la presentación de las 8 de la noche para estar en en su presentación de hoy de las 8 nosotros también tenemos una presentación a las 9 de la noche pero este tipo de presentaciones que nosotros hacemos a las 10 a las 4 y a las 9 más que presentación en el negocio en sí yo lo tengo como un tema de entrenamiento donde todos empezamos a hablar y empezamos a dar las presentaciones para ir desarrollando esas habilidades eso es lo que más que todo con ese sentido lo hago a las 10 a las 4 y a las 9 porque entre digamos presentaciones hay unas presentaciones muy buenas las que ustedes hacen ya yo estaba en las presentaciones de ustedes pero se hace con este fin digamos despejar duda entrenarnos aprender investigar volvernos auto formados porque tenemos la herramienta del canal de Atomy entonces lo que hacemos es bueno profe usted investiga esto bueno Lumilo usted investiga esto Adolfo investiga esto entonces nos empezamos a auto formar para ir desarrollando como ese liderazgo que usted decía ahorita para obtener la información y poder apoyar a las otras personas cuando nos hagan una pregunta es correcto es correcto pues este les invito a seguir con ese trabajo este importante el entrenamiento de verdad es muy importante el entrenamiento pero como yo decía ayer precisamente en otra reunión el entrenamiento no sirve de nada si después no lo pones en práctica tienes que llenar tu mente si cierto tienes que llenar tu mente de cosas útiles que te sirvan para desarrollar para crecer como persona porque en el momento que tú empiezas a crecer como persona empieza a cambiar tú empiezas a cambiar todo lo que te rodea también comienza a cambiar ok pero no sirve de nada que tú te metas mucha información en la cabeza si después toda esa formación que tú tienes aquí no la sacas la compartes y la llevas a buen fin no sirve de nada al final te morirás siendo una persona súper inteligente con muchísimos conocimientos pero no has dado frutos no entonces aquí se trata de dar de dar frutos así es así es yo tengo una frase que siempre le digo al equipo y es que la educación sin acción no sirve de nada entonces la mejor forma de saber uno que está aprendiendo es poniendo la acción y eso se va mirando en el camino exactamente así es Hugo muy bien pues muchísimas gracias a todos de verdad en especial a ti Hugo por abrirme por abrirme este espacio aquí en esta tu casa y muchísimas gracias a todos por asistir y permitirme compartir con ustedes pues parte de lo que es Atomi o de mi visión de lo que es Atomi muchas gracias muchas gracias entonces una feliz día para todos un feliz día Catalina ya sabes sin bendiciones muchas gracias a todos gracias gracias